Si estás viendo una épica Spider-Guerra en una pantalla así de pequeña, te estás perdiendo la mitad de la batalla. No, lo haré a mi manera. Experimente el Spider-Verso. Pues venga. Como siempre debió ser visto. ¡Wow! Esto está increíble. En grande. Eso no me gustó. Es más impactante cuando es cinematográfico y no hay lugar más cinematográfico que cinema. ¡Gracias!